¿Qué tal? Sean bienvenidos todos a un video más de Forza Horizon 4 En este video les voy a enseñar algunas ubicaciones de los carros ocultos que están por el mapa Y pues sí, espero que disfruten el video y si eres de las personas que está buscando la ubicación de estos automóviles Te va a servir bastante, así que adentro con los clips Y pues bueno, el primer vehículo que vamos a encontrar el día de hoy, bueno en este momento porque en este día vamos a encontrar varios Es el Audi Sport 4, entonces venimos desde la carretera del Festival Horizon, un poco de la derecha hacia el centro del mapa Ahorita les voy a enseñar el mapa en pantalla para que sepan por qué carretera vengo Porque pues soy algo nuevo en el juego y para ubicarme está medio difícil Es esta zona que está justamente aquí en Reverend Wood Y pues bueno, realmente yo no conocía ninguna ubicación de ningún vehículo Simplemente me la pasaba metiéndome por el bosque Entonces este video es para simplificar a todos aquellos que apenas están queriendo buscar estos automóviles Pues bueno, pueden ver el video e ir directamente a la ubicación Cuando salga o al final de que salga el carro les enseñaré la ubicación en el mapa ¿Lo tienes? Bien, los usuarios de Reddit no mentían, voy para allá De miedo Audi Sport 4, con sirena y todo La gente dice que pertenecía... Espera, ¿en la puerta esos son agujeros de bala? Ah, explícame después, llevémoslo al taller Y pues bueno, ahora es cuando les enseño exactamente la ubicación con el mapa Aquí está el garaje, pueden venir directamente a esta ubicación y van a poder tener su auto Ok, en este siguiente vehículo que vamos a localizar Estamos justamente debajo de Derwent Weather Y vamos a ir por el Mini Cooper No me acuerdo del modelo del carro, nomás me acuerdo que es un Mini Cooper De hecho, menciona que sale en la película de la gran estafa Entonces, esto sí me tardé bastante, para qué mentirles Y estuve fácil unos 15 minutos buscando por toda esta zona Porque es algo complicado encontrarlos Pero bueno, al final tendrán la ubicación y pues chequenla ¿Encontraste otro granero? Por supuesto que lo hiciste Espérame ahí ¿Has visto la estafa maestra? Sí, gran película Por lo que escuché, intentaron hacer una vuelta completa por una alcantarilla Casi lo lograban, pero terminó volteándose Y bueno, ahora sí, vamos a ver la ubicación Estamos justamente a unos escasos metros de la casa que se vende en el lago Bastante sencillo Vámonos para el siguiente vehículo Y bueno, para el tercer vehículo que vamos a encontrar Vamos a ir por el Subaru Por el Subaru Empresa 22B Estamos debajo del Lerke Laker Forest o algo así Bueno, ya más o menos se pudieron ubicar con el mapa Y pues sí, el primer carro que encontramos que fue el Audi Fue bastante rápido Ese video no tiene ningún corte Pero la verdad es que llega un momento en el que haces esas locuras Y luego te vuelves loco porque piensas que nunca en la vida vas a encontrar El garaje, el granero, como le quieran llamar Y pues sí, es un momento bastante desesperante Pero, como bien dicen, el que busca encuentra Y si le metes demasiado tiempo Puedes encontrarlo Pero bueno, en chiste este video es como una guía para localizar estos vehículos Conforme vaya encontrándome, vayan saliendo zonas con diferentes vehículos ocultos Yo los voy grabando y yo se los voy subiendo al canal Si gustan Si no, de todas formas lo más seguro es que también lo termine subiendo ¿Por qué? Porque yo no Y pues bueno Yo iba aquí tan contento de la vida Mojándome obviamente un poquito con este Jeep Y pues por pura casualidad logré verlo Está aquí en el fondo hacia la derecha Ahí está, como pueden ver Lo logré ver de pura, de pura, de pura casualidad ¿Cómo lo encontraste? Ay, para qué pregunto Estaré ahí pronto Echa un vistazo a eso Por fin uno para mí Es una impresa 22B Una vieja joya del rally Se importaron muy pocos al Reino Unido Así que esta es una rareza Muy bien, vamos a arreglarlo Ok, vamos por el siguiente auto Que es un Jaguar XJ Según yo Estamos en esta ubicación Abajo del lago, diríamos Abajo del lago Y pues bueno Este también me tardé Como ya saben lo suyo Buscando lo que viene siendo El vehículo Pero igual al final Van a tener la ubicación exacta De donde se puede encontrar Para que ustedes directamente vayan Y obtengan este gran vehículo Y pues ya saben que Pues tiene lo suyo Tiene lo suyo Esta búsqueda de vehículos Y pues conforme Como les comenté Me vayan saliendo más vehículos Para encontrar Yo los iré grabando Y luego se los subiré Aquí al canal ¡Suscríbete! 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 Es un Yag XJ Creo ¿Qué es esa cosa Al frente? O intentó Criar gallinas En él Ayúdame a salir de aquí Y bueno Aquí tienen La ubicación Del jaguar Está más o menos A la mitad De entre las colinitas Y ahora Vamos al último vehículo Que no por menos importante Pero si es el más bizarro De todos Vamos a ir Por un PIL P50 Que Bastante extraño El nombre Y bastante extraño La forma Del auto Este es el último Que encontré El último Que va a salir En el video Y pues bueno Agradecería Que dejaran un like O lo compartieran Con tus amigos Que también les gusta El Forza Porque Puede ser Que ayude A más de una persona A localizar Estos vehículos De una manera Más rápida Y más Sencilla Y pues también Como todos los demás Les dejo varios fragmentos De lo que vean Que estuve haciendo Para que vean Que no fue Copy paste De alguien más Simplemente estuve Paseando Por toda La zona Marcada A ver En que momento Me caía la bendición Y me encontraba Lo que viene siendo El granero Fui por todos lados Normalmente Yo en estas búsquedas Empiezo por los bordes Trato de siempre Estar bordeando La zona Y siempre me estoy Tratando de fijar A todos lados Siempre Es muy importante Porque puede ser Que hayas pasado Por esa zona De hecho Yo pasé Como 3 o 4 veces Y nunca me percaté bien Porque están bastante Bien escondidas Dentro de todos Los árboles Entonces si Mucho ojo Al estar buscando Los autos ocultos No he probado Ninguno De todos los que he sacado No sé Que tan buenos sean Pero pues De colección Sirven bastante bien Para todos aquellos Que les gusta coleccionar Los autos De todo el juego Y pues si No tiene Nada de audio O sea Ni siquiera Tiene la voz Ahorita que lo encontremos Van a ver Que se van a Bueno Van a escuchar Que no hay voz No hay voz del comentarista Y se preguntarán Por qué Lo que pasa es que el audio Se me grabó De una manera muy extraña Con mucha interferencia Y pues vean Aquí yo tratando De escapar de su amor Y pues no Sigo cayendo Las mismas trampas Amorosas Y pues bueno Ya estamos a nada De encontrar Lo que viene siendo El garaje Pueden fijarse En el mapa Si se fijan Estamos en un borde Como les mencioné Siempre me la paso Bordeando Porque casi siempre Está escondido Por esa zona Y aquí es donde Les digo Que no vamos a tener Voz del comentarista Lo bueno es que tenemos Los subtítulos Por si quieren leer Y pues vean El carro Bastante 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 Bizarro La forma Yo ese carro No lo conocía Y a mi me encantan Los carros Pero es que ese Nunca lo había visto En mi vida No sé si siquiera Si exista Pero bueno Ese es el último vehículo Que vamos a encontrar Les repito el nombre Porque está muy extraño Se llama Pil P50 Y pues si Tienen ubicación Otra vez aquí en pantalla Estamos casi casi Al lado de la casa Nuevamente Como hace dos vehículos Creo O tres vehículos Estábamos literalmente Al lado de la casa Y pues bueno Espero que este video Les haya gustado Y más que nada Les haya servido Recuerden que Aquí en este canal Vamos a tener Todos los demás autos ocultos Conforme me vayan saliendo En el juego Obviamente Apenas que me salgan Me pondrán Buscarlos Me pondrán a grabar Y les subiré Otro video Con las diferentes ubicaciones De los demás vehículos Agradecería Si dejas un like Y pues Nada Espero que el video De verdad Te haya gustado Te haya servido Muy importante Y si lo compartes Con tus amigos Que también juegan Forza Pues te lo voy a agradecer Y pues si eres nuevo Pues te invito A que te suscribas Porque voy a empezar A subir Forza Más seguido al canal Y si eres de los que les gusta La adrenalina Las chicas Y los automóviles Pues bienvenido al canal Así que Adiós Y yo Cara de pillo Fin de la transmisión